amigas y amigos del planeta de los dj bienvenidos bienvenidas a una nueva clase aquí en vuestro planeta en vuestro canal soy jordy max voy a estar contigo compartiendo un ratito de experiencias y de cosas que nos van a venir muy bien para el uso de virtual dj el programa que hemos elegido el software que hemos decidido que sea el software abanderado para trabajar y por qué y porque hemos decidido virtual dj no serato o tractor o récord box o cualquier otro de jose el que fuese bueno en primer lugar por simplicidad de uso para empezar vale o sea todo está en la mano este es un software que no tiene absolutamente todo y cuando decimos todo es todo cumple sogradamente con la calidad en cantidad tiene de todo lo que se necesita para poder trabajar a nivel amateur medio independiente profesional y súper ultra mega hiper profesional lo tiene todo y tiene además una cosa muy interesante sus licencias son muy baratas y en este punto me dirás por qué estás diciendo eso sí prácticamente es de las más caras del mercado bueno esto es un rojo relativo verás cuando uno analiza las cosas con frialdad y con coherencia sobre todo eso coherencia y piensa fríamente en el contexto se da cuenta que la licencia está regalada es que vale 360 y 58 euros 300 350 dólares por ejemplo 300 dólares sigue siendo barata déjame explicarte por qué llevan 20 años de prueba error ya el error es poco vale siempre aparece algún error en la programación cuando tienes miles y miles de líneas de código es así para llegar a esto han invertido miles y miles y miles y algunos que otros millones de euros para concretar un software en el que todo tenga que funcionar a la perfección sin cortarse sin romperse sin corromperse sin que haya ningún problema eso requiere un esfuerzo máximo supremo a todos los niveles y especialmente en el económico entonces cuando tú vas de listo por la vida que hay muchos que esto es una cosa que estoy viendo con mucha recurrencia en los foros y chats especialmente en facebook vale de gente que pide directamente sin ningún tipo de pudor quiero el virtual día crackado o hackeado honestamente no me mereces ningún tipo de respeto ni a mí ni a nadie ni a nadie que se dedique a esta profesión no puedo llamarte dj no porque tengas el software crackado no no puedo llamarte dj ni pues ni nadie podría reconocerte como tal porque en lo mínimo en lo básico que es la herramienta de trabajo que vas a utilizar que a lo mejor no la vas a utilizar mucho porque claro con esos niveles de profesionalidad seguramente no pases del medio año pero cuando estás dispuesto como he leído gente que me dice oye en mi país es muy cara la licencia para comprármela porque me cuesta me cuesta un sueldo déjame decirte algo amigo te lo dije por escrito y te lo voy a decir ahora por audio en este vídeo tienes que crear las condiciones para que puedas adquirir tu licencia del software que elijas tienes la necesidad urgente de crear esas condiciones y la forma de crearla pues evidentemente cada uno conoce bien su mercado es que mi mercado no paga mucho bueno entonces tienes que hacer más como tienes que hacer más en tu mercado si no estás dispuesto a levantarte del sillón de la comodidad y ir a otro lado entonces si te vas a quedar en tu mercado tienes que moverte al nivel de tu mercado eso no implica que no seas profesional simplemente tendrás que trabajar más para conseguir lo mismo y a lo mejor tendrías que hacer pequeños eventitos pequeñas fiestas pequeños cumpleaños no cobrar ni mucho ni poco pero que te dé como para vivir y ir guardando una parte para comprar software hardware eso es crear las condiciones cuando uno tiene un deseo y cuando no quiere hacer las cosas bien tiene que buscar la manera la manera lógica la fácil es ir a un chat de facebook era un canal o un grupo y un foro y quiero crack quiero hackear eso es lo fácil y déjame decirte una cosa fácil ya lo he dicho no hay nada mi padre que es un hombre muy sabio dice que fácil fácil en esta vida no hay nada si mear que es la cosa que parece lo más fácil del mundo dice si no miras donde te meas los pies tiene toda razón toda la razón por eso te invito a que veas la posibilidad de adquirir algo la licencia de un software que te va a permitir trabajar durante muchísimos años créeme se hace rentable el primer año ya empiezas a pensar es la mejor compra que he hecho de todas las cosas que me he comprado cuidado esto no es comprar esto es invertir vale la cosa de las cosas que me he comprado o he invertido está con diferencia es la más barata porque cuando tú al cabo de 10 años tenemos un ejemplo vale 10 esta licencia de no sé cuánto hace que anda dando vuelta 10 años cuando tú al cabo de 10 años dices me costó 299 dólares vale euros 300 vamos a dividirlo entre 10 30 euros al año vamos a dividirlo en 12 250 al mes cuando yo pienso que la amortización del software es realmente lo más básico que hay lo más banal pues entonces me doy cuenta de que es interesantísimo adquirir software legal sobre todo porque permitimos comprando que otras personas los que programan puedan seguir comiendo y seguir trabajando para mejorar cada vez más un producto que ya tiene mucha exigencia esto no es lo de tocar el cube y el play como hace unos años esto no es la réplica de las denon dn 2000 f o mk3 o de la 2 500 no no esto ya pasó a otro plano esto ya se alejó de todo eso esto evolucionó al punto en el que tú ahora mismo tienes en un software una máquina una máquina a tu servicio con unas capacidades increíbles y que depende de ti exclusivamente el exprimirlo como puedas y por eso es que hoy tenemos la ventanita de virtual día abierta si me escucháis resfriado es que lo estoy estamos en fechas de por lo menos en España de pillar unos catarros descomunales y esta semana lo he pillado en modo ¿cómo podríamos decirlo? en modo exagerado hace años que no disfrutaba de un catarro con tantísima intensidad no se lo deseo a nadie pero es un catarro así que echa la salvedad ya sabéis que si escucháis algún sonido raro o me escucháis la voz muy nasal es por eso echa el inciso vamos al lío bien hay gente que me está preguntando bueno ¿cómo tienes la música? ¿cómo tal? hay un vídeo en el que ya expliqué las formas de ordenar y organizar también hay otro en el que expliqué que oye he visto otras formas y entonces no hay nada mejor nada nada que enseñarlo ¿vale? lo tengo sin la controladora enchufado por eso no verás no verás aquí en las configuraciones es que estoy usando una tarjetita de audio externa una música a más antigua que el café y funciona igual para tal no tengo ahora mismo conectada la la mesa de mezclas la controladora y eso no pues se nota ¿no? entonces no está se nota me faltan cosas en las manos para tocar bueno pero a lo que vamos a lo importante a lo que nos interesa no puedo enseñarte cosas del mapeo ¿ves? porque no lo tengo enchufado entonces no puedo enseñarte cómo he cambiado el botón de reverse que no es más que buscarlo aquí es el botón de reverse lo puedes buscar aquí en search en las búsquedas escribes rev r e v te sale el botón la acción y le dices la acción que quieres aquí lo guardas y listo todos somos felices y funciona de verdad hasta la sintaxis de programación o de sí es programación de los botones es sencilla en Virtual DJ si nos metemos a hablar del C-Sex de cada una de las máquinas ya la cosa cambia ya nos metemos en términos mayores ¿por qué te hablo de esto? hace muchos años muchísimos años compré una controladora de una marca que ya está extinta y desaparecida la marca esa que llama DJ y compré la más top de gama que había porque en su momento ofrecía algo que las demás no me ofrecían y era que yo con un simple switch podía cambiar al lector de CD que incluía o bueno podía pinchar aquello era podía pasar de línea tal no me acuerdo ni el modelo siquiera y me acuerdo que hice una review que fue ampliamente difundida en un montón de de canales y en un montón de páginas esa review hablaba de esa aquí llama no era la pulsar ahora lo que se hace es una alarma tengo alarmas puestas para casi todo si no me olvido era una aquí llama no era la pulsar era la siguiente la quark ya no me acuerdo ¿sabes? y la cuestión es que bueno puse todos los puntos negativos y todos los puntos positivos solo mucha gente que se la quería comprar y se la compró gracias a esta review y después bueno también tuve que sacar otra otra aclaración después no fue para decir que era mala o tal simplemente que yo ya la había vendido y que dejaba de recomendarla porque no me había gustado algunas cosas del servicio técnico y era que bueno el servicio técnico de aquí llama estaba desapareciendo en ese momento y la marca no estaba dándome ningún tipo de soporte o sea se me rompió el led mira fuimos a hacer un evento a Cazorla a la sierra de Cazorla en Jaén con un grupo se llama de habituales me llamaron oye ¿quieres venir? necesitamos un DJ y un técnico de sonido yo voy por las dos razones vale entonces bueno le hago el sonido al grupo termina el grupo de tocar me toca a mí pinchar me pongo a pinchar todos somos felices pincho toda la noche aquello bueno ya te voy diciendo que no esperes música muy electrónica en un sitio así vale pero rodeado de naturaleza y tal es lo que me apetecía es un buen un buen house potente y tirándome a algún progresive y algún trance porque en un entorno como es el de la sierra de Cazorla lo que te apetece es música electrónica y disfrutar y tutum tutum además no tienes problema de volumen no molestas a nadie todo el mundo va de fiesta pero resulta que la gente que va pues es un público más generalista entonces hubo que poner otras cosas y rock también porque el grupo te acaba rock entonces cuando terminamos la noche yo recogí todos mis cacharros y cuando llegué a casa me encontré dijimos noche allí después nos quedan yo me vine para casa después el día siguiente me encontré que a la controladora no le funcionaba un display y ahí fue una odisea para encontrar primero cuando no funcionaba el display lo que hice fue pedir un display directamente mira yo sé cómo se hace tengo que destornillar de soldar se negaron en rotunda a darme la pieza de la sport part y la pieza del repuesto y ya me pareció mal porque me pareció mal mira yo he sido representante de una marca muy conocida en España que tiene una amplísima trayectoria aquí en el país vale y he sido el subdirector general de esa marca durante un año y pico vale y nosotros teníamos la buena costumbre yo por lo menos así la tuve de que si alguien pedía un repuesto de lo que fuera se lo enviábamos porque puede pasar que sea perfectamente bien una persona que sepa cambiar un lo que sea y no le cueste mucho trabajo eso entonces tú le estás negando la posibilidad a alguien de que lo haga por sí mismo además de la satisfacción que te produce cambiarlo o sea a mí me gusta hacer estas cosas no tengo una formación técnica específica en esto vale o sea no no soy técnico de electrónica ni microelectrónica no mi rama es el sonido no tengo nada que ver con eso pero no me cuesta el trabajo cambiar un display son pines soldar de soldar no tiene ningún misterio la marca se negó entonces tuve que llevarlo a un servicio técnico autorizado y este es otro chiste malo vale esto no es un Ferrari esto es una controladora valga lo que valga si valga 100, 200, 500 o 1000 esto es un dispositivo electrónico que se produce en masa con lo cual tendríamos que tener la posibilidad de llevarlo a cualquier sitio donde nos lo pueden reparar y la respuesta fue que el llevar el servicio técnico autorizado pues claro de lo que costaba el display que evidentemente al haber trabajado en esto sabes lo que cuestan las cosas a lo que me cobraron hay un trecho enorme yo evidentemente llamé al organizador del evento y le dije oye me ha pasado esto he llegado del evento y ha cascado el display y no hubo ningún problema afortunadamente me preguntaron donde lo iba a llevar la hija se hizo técnico autorizado perfecto pasarnos la factura lo pagaron y me lo pagaron y así como me lo pagaron vendí la controladora pero yo con estas cosas no se juega bien al lío que me enrollo con esto pero es hacía falta comentarlo hay gente que me pregunta cosas sobre virtual ¿Veis esto que dice opciones? esto que dice opciones es prácticamente lo más interesante que hay ¿y por qué te digo lo más interesante? porque bueno todo lo demás está ahí a la mano pero esto sí que es interesante de verdad porque esto te va a permitir entender cómo funciona tu software y adaptarlo a tu forma de trabajar te voy a mostrar lo que he modificado yo y también y ahora te voy a mostrar lo de las carpetas esto es todo lo que yo he modificado para mi uso de software como ves he tocado unas cuantas cosas ¿vale? y sigo tocando si hay algo que no me gusta lo cambio no me caso con nada voy a lo que voy a lo mío auto BPM match que coincidan los BPM no auto pitch lock que se bloqueen los BPM cuando por ejemplo hago una mezcla sincronizada que si uso el sync sí ¿por qué no? si es necesario sí a veces me apetece y lo uso a veces no es que según lo que esté pinchando si quieres hacer una transición de 95 BPM a 120 hay gente estoy viendo vídeos de gente que dice esto lo bajas lo bajas a el otro lo pones en el 95 tocas el sync y vas subiendo despacito o viceversa o a 128 o 130 es una burrada es un cambio de ritmo muy 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 marcado hablando de casi treinta y pico BPM de distancia eso es una barbaridad para hacer una mezcla con pasada o sincronizada no la recomiendo es preferible sorprender o busque e intermediaria y subir rápidamente a tener que hacer eso pero bueno eso es el gusto de cada uno porque auto pitch lock bueno pues en alguna ocasión pues tengo sobre los pitchers el auto game y esta función es fantástica auto más ritmo resulta que hay canciones que tienen un montón de volumen entonces tú cuando la analiza el software da igual que la analice uno u otro cuando el software la analiza te dice mira esta canción va a menos 2 de B entonces tú te das cuenta que el software se ha equivocado y tú lo corriges manualmente con los potenciómetros de ganancia los potenciómetros que existen exactamente aquí esto es el gain entonces tú cuando le dices esto viste que tú me lo diste aquí a menos 2 vale pero no esto tenía poco mira ahí estaría bien pues ahí entonces lo guarda el programa guarda esa configuración de manera automática así que tú tengas que tocar el botón de guardar eso lo que hace es que cuando vuelves a cargar la canción la vas a tener ese volumen que tú le marcaste y eso con esa ganancia y eso no el volumen la ganancia y eso hace que te facilite las cosas muchísimo el auto key no esto de mira emparejamelo cámbiamelo de key no 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 porque algunas canciones suenan horriblemente mal cuando les cambias la key y no te digo nada no te digo nada que el desastre que puede llegar a causar ahí no te recomiendo esta función para nada el auto cue yo lo tengo marcado en cue skip silence es decir en el primer cue o sáltate un silencio te saltas el silencio el primer punto que encuentres el smart player limit bueno lo que estás viendo en pantalla básicamente smart cue quantize loop a ver quantize set cue bueno es que no sé que más explicarte porque en verdad está todo aquí vale o sea es bastante lo que tengo modificado fíjate que yo utilizo un 12% en el pitch range he visto he visto un vídeo hace escasos dos días de que un master dj me voy a quitar no le voy a poner nombre porque darle publicidad me da dolor de cabeza no es por no dársela que no tengo ningún problema que yo no cobro de eso ni vivo de eso pero es que de verdad hay gente hay gente a la que habría que darle con un vamos con la zapatilla como antaño decían las madres nuestras te voy a dar un zapatillazo pues igual pero habría que darle con la zapatilla no se puede creer que todo tu problema se reduzca que no tienes un botón donde puedas aumentar o disminuir el pitch range no todas las controladoras van a traer ese botón de hecho ese botón de pitch range es un invento de de Pioneer o por lo menos la primera vez que lo vi lo vi era un Pioneer y eso no va a estar disponible en todas todas las controladoras así que ajusta tu pitch range de trabajo que es 12 en mi caso yo trabajo con un 12% de variación máxima y si tengo más necesidad entro aquí fíjate que fácil es estoy pinchando tengo que cambiar el pitch range y voy entro aquí y lo hago pero no se cuelga no ¿quieres verlo? mira ya de paso ves como va esto ves yo tengo organizadas las carpetas así y aquí cada uno va a su rollo tengo de todo ¿te crees que no? que a mi me gustan mucho los 80 soy muy 80 es que soy muy de la época venga aquí vamos a tirar por aquí supone que estamos con do I have to en modo tranquilo es tú pues tengo una canción me apetece que la canción tenga la tengo aceleradita ¿no? más 12 menos 12 más 12 menos 12 más 12 menos 12 vale estoy tocando el sing no sé por qué bueno por error ¿ha visto que en el cue la opción que yo tengo marcada dice el primer cue o skip silence y ha detectado que el mejor skip silence que tiene es ese suponte que yo la quiero esta canción la quiero más a ver si te lo explico la quiero quiero más pitch y no tengo la parada ¿no? vamos a dejarlo sonar voy a hacer la parada por el fondo uy no tengo suficiente pitch ay ¿cómo lo busco? pues aquí dices quiero cambiar el pitch p-i-t-c-h y te sale todo lo que tenga que ver con relación con el pitch ¿no sabías esto? pues esto es la biblia de virtual dj pitch tengo un 12 ponlo a 100 ya está cierro la ventana ya lo tenemos a 100 voy a terminarlo voy a cerrarlo aquí a ver aquí quiero matarlo lo he hecho en modo como si fuera un vinilo ¿vale? vamos a echarlo atrás ¿veis que no me deja correr más? no me deja correr porque tengo esto a 100 porque no estaba parado claro venga estoy haciéndolo con el ratón insisto porque no tengo la controladora conectada pero y sigue el play ¿vale? si yo le doy suavemente aquí sigue sonando ¿quieres verlo? suena doble si te fijas aquí ¿vale? si te fijas aquí verás como están cambiando las tonalidades de las canciones que son compatibles una de las cosas que tiene virtual maravillosas es que te permite ver esa compatibilidad entonces yo voy variando el pitch y van variando las posibilidades de mezclar con una o con otra independientemente de su velocidad mira fíjate sale una coincidencia ahora muy buena porque las dos son 5b ahora salta 10b y claro ya no es tan buena 9b está más cerca entonces 9b o 11b serían las aceptables cambia la tonalidad y vuelve a pasar lo mismo lo que te quiero decir con esto es que puedes cambiar el pitch cuando tú quieras sigue bajando claro si yo no lo he cambiado hazlo que cambiar aquí de vuelta p-i-t-c-h como te dije antes y lo voy a poner en mis 12 y lo que pasa es esto ahora está en 12 fácil soy jordi max en el evento de los djs estamos disfrutando de introducciones canciones de formas de trabajar con el virtual dj que uno de los softwares más adecuados para todos los niveles recordad portaros mal reportarse bien para eso hay tiempo para por la semana no tanto hasta la próxima